¡Hola Mem! Bienvenidos a Torium Fashion. En vista de que el otoño sigue imparable y nosotros continuamos llenando nuestros armarios de más y más ropa de invierno, se hacen esenciales estas guías de tendencias donde hoy tomaremos el turno a otro color que es el mostaza. Si te consideras una persona atrevida y arriesgada a la hora de vestirte, el amarillo mostaza es un gran color para que tengas en cuenta. Este tono le da un toque de modernismo a tu look y se lo puede combinar muy bien con gris, negro o blanco, es decir, con colores neutros. Puedes lucir el mostaza en un pantalón, una bufanda, un gorro de lana, en invierno un suéter y una remera en verano. Quizás al principio sientas que el mostaza desencaja pero se ha convertido en un mousse-hub del look masculino. Queda muy elegante. Se dice que el color mostaza deja ver un look romántico. Los colores como el mostaza y otros tonos no son exclusivos de la indumentaria femenina. Los hombres también pueden lucirlos con mucho glamour combinándolo por ejemplo con un azul marino o con gris claro. Este estilo romántico permite usar prendas más clásicas como sacos, camisas y pantalones a las que el paleta de colores les aporta originalidad. Una camisa blanca, un saco beige y un jeans no son lo mismo que una camisa mostaza, un saco azul y un pantalón gris. Claramente la segunda opción tiene más estilo a pesar de que también se trate de vestir prendas clásicas. Hemos elegido este color para el POTS de hoy por su elegancia y neutralidad. En una estación tan sobria como es el otoño, salvo determinados días en los que queremos dar la nota de flúor, lo ideal es que nuestro look predominen los tonos más alegres y a la vez discretos y el mostaza reúne todos los requisitos para ser un digno color estrella del otoño. Las posibilidades son infinitas desde llevarlo en prendas de abrigo como en el caso de cardigan, de lana o bresca que corona esta pos, hasta en un gorro bien caliente como este de Pull&Bear. Vemos que esta prenda normalmente es predilecta en jerseys, cardigan, accesorios, tenis y jeans. Con lo dicho anteriormente es genial en los pantalones preferiblemente chinos. Muchos se preguntan cómo combinarlos, creo que es una de las mejores opciones que tenemos muy reciente en tendencias de hombre. Camisa vaquera con pantalones chinos y unas botas elegantes. Lo ideal es no repetir con el mostaza en varias prendas como pantalón o jersey o pantalón y zapatos. Este que nos sirva de ejemplo. Caballeros, casi se me pasa por alto hablar de las chaquetas color mostaza. Puede ser una bomber jacket o una chamarra capitoneada, son prendas comunes con ese color. Respetarán un estilo más casual y podrán ser más combinables con toda tu ropa. Estos consejos te ayudarán a usar el color mostaza con más seguridad. No lo dudes, es un color que vale la pena tener en el armario. Bueno caballeros, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle like y compartan. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!